Amados hermanos, qué alegría poder estar aquí nuevamente en este segundo día de la novena San José. Yo no sé cómo estás viviendo este paso a paso, no sé cómo estás viviendo este día a día. Lo que sí te puedo asegurar es que entre más caminemos, más pasión, amor, fuego sentirás por dentro por nuestro amado San José. Por eso hoy déjate abrazar por él, déjate atraer por todas esas grandezas que él tiene para nosotros. Déjate seducir por la ternura que no sólo tiene para el niño Jesús que ha guardado para ti y para mí. Hoy en el segundo día te darás cuenta, viviremos un momento de éxtasis, de plenitud en el encuentro con el Padre San José. Nos reunimos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros ministerios de la salvación y redención al fiel custodio San José, concédenos a todos los que seguimos a tu Hijo Jesucristo, cumplir fielmente sus divinas enseñanzas. Haz que logremos servirte con un corazón puro como el de San José, que se dedicó totalmente a servir a tu Hijo y a la Virgen María. Concédenos, Señor, a todos los que veneramos la memoria de San José, la gracia de amar y servir a Jesús y María, con el mismo inmenso amor y la total dedicación con la que lo hizo este glorioso patriarca. Y que junto a María y José, podamos ir un día a gozar para siempre, en la gloria del cielo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Día segundo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Fue enviado el arcángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y presentándose a ella le dijo, Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se asustó al oír aquellas palabras y pensaba qué podría significar aquel saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás y darás a luz a un hijo, quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará al Señor Dios el trono de David su padre. Dijo María al ángel, ¿Cómo podrá ser esto? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó y le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Dijo entonces María, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Te quiero invitar, como lo hice ayer, para que a la luz de la palabra, casi que dispongas tu vida, y te pongas en el rol de San José. Mira, es hermoso, si lo pudiste percibir. Es el Señor, hablándonos a ti y a mí. Nos anuncia también a nosotros, la salvación del mundo. Nos anuncia al Rey de Reyes, al Señor de señores. Tú, que vienes tal vez con tantas situaciones, aclamarle a San José, por un milagro, por una bendición especial. No sé, no sé qué necesitas hoy, pero te quiero decir algo. Deja que este anuncio, impacte tu vida hoy. ¿Y qué necesitas? ¿Qué necesitas para abandonarte en este anuncio? Claramente la palabra le dice, no temas. Recuerda, dijo, no temas. ¿Por qué te preocupas? ¿El camino se ha hecho difícil? Pues la palabra lo dice, no temas. La economía está difícil, no temas. Tu salud, cualquier otra circunstancia, se ha puesto difícil. La respuesta es una y la misma, no temas. Mira, cuando tú entiendes que el anuncio de salvación llega a tu vida, cuando no temes, cuando caminas, cuando te abandonas, cuando dejas que dentro de ti estalle la vida de Jesús, solamente tú y yo podremos dar una respuesta y es la respuesta de María. He aquí la esclava o el esclavo del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Medita un poco sobre tu historia, lo que estás viviendo ahora. Deja que sea el Señor quien cargue con tu necesidad. Deja que sea el Señor quien te enseñe a no temer, a creer, a esperar y a confiar en Él. Y repite conmigo, repítelo sin miedo. He aquí la esclava o el escravo del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Consideración para el segundo día. José fue escogido para proteger a la más pura de todas las mujeres, a la Santísima Virgen y proteger la debilidad del que siendo todopoderoso se hizo débil como nosotros. Por eso San Francisco de Sales exclamaba ¡Qué gran santo es San José! Y llevaba siempre su estampa en el libro de oraciones. Para San José el centro de su vida fueron Jesús y María. Como lo deben ser para nosotros, como lo fue para Él, nuestra vida no debe tener otro fin sino el de ser fieles a nuestro Señor y agradarle en todo. Dice Santo Tomás que cuando Dios confía una misión u oficio especial a una persona se compromete a darle todas las gracias y favores para desempeñar bien ese oficio. Por tanto, San José le concedió todas las gracias y favores que necesitaba para ser fiel custodio de Jesús y de María. Pablo VI decía que San José ha sido el santo más afortunado porque tuvo la dicha de vivir tanto tiempo junto a Jesús y María. Santa Teresa afirmaba que San José es el patrono de los que quieren tener vida interior porque esta no es sino el trato íntimo con Cristo. San José tuvo ese trato de gran intimidad con el Redentor por años y años en Nazaret. María Santísima seguramente después de su amor a Jesús y a sus papacitos a nadie amó tanto como a San José. Oh santo patriarca enséñanos a amar a Jesús y a María como los has amado tú. Jesús puede decir a San José lo que prometió que nos diría a muchos el día del juicio final. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui pobre y me diste vestidos. Necesité hospedaje y me diste hospedaje. Ven a gozar del reino de los cielos para siempre. Probablemente cuando murió José Jesús lloró como también lloró cuando murió Lázaro y la gente pudo decir también al verlo mirad como lo amaba. San José al sentirse encargado por Dios de cuidar a Jesús y María diría ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué a mí tanto honor? Digamos algo semejante al recibir ciertos favores que el Señor nos hace. San Antonio Claret dice en su autobiografía un día sentí una voz del cielo que me decía tiene que ser muy devoto a San José y propagar esta devoción. Hermanos qué bonito escuchar cuando grandes santos de nuestra iglesia aman abrazan y caminan de la mano de San José cuál es la invitación para ti hoy cuál es tu propósito seguro que sigues buscando a San José por un milagro no será que el Señor te está mostrando un camino y quieres que lo abraces que lo sigas que mires lo que él hacía y lo imites no será que el Señor quiere que lo abraces como un verdadero padre himno tu nombre con los nombres de Cristo y de María la tierra al cielo envía y alaba sin cesar lo balbucea al niño que apenas nace al mundo y el pobre moribundo lo invoca al expirar di conmigo por tu piedad San José escucha nuestra oración gloria a ti oh San José venturoso fiel custodio de nuestro Señor de María castísimo esposo de la iglesia de Dios protector por tu piedad San José escucha nuestra oración oh protector dulcísimo que a mi destierro asiste mira que son mis lágrimas como las tuyas tristes por tu piedad concédeme paciencia en el sufrir y que a la hora y que a la muerte plácido logre volar a ti por tu piedad San José escucha nuestra oración concede a quien te implora oh San José glorioso tu nombre poderoso decir al expirar y morir repitiendo Jesús José y María y luego oh que alegría al cielo ir a gozar por tu piedad San José escucha nuestra oración oración a San José oh Santísimo José esposo de María y Padre adoptivo de Jesús infinitas gracias damos a Dios por haberte escogido para tan altos ministerios y haberte adornado con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza te rogamos por el amor que tuviste al divino niño y a la Virgen María que nos llenes de amor a Dios de caridad hacia el prójimo de intensos deseos de recibir a Jesús sacramentado en esta tierra y de acompañar a nuestro Redentor eternamente en el cielo y si conviene para el bien de nuestra alma te pedimos las siguientes gracias cierra tus ojos allí donde te encuentras y háblale al Señor háblale al Señor y dile que tú no quieres tener miedo que quieres seguirlo que te abandonas en él que tal vez tu propósito había sido llegar por un milagro pero que tal vez hoy tu propósito empieza cambiar por el gran único y verdadero milagro por eso no temas por eso di estas palabras con tus ojos cerrados y aquí y aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra hoy abandónate cree y confía en el amor paternal de San José y aceptamos que en todo se cumpla la voluntad de Dios oh protector nuestro poderosísimo así como un día libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús defiende también ahora a los creyentes y especial a quienes somos tus devotos de los ataques del enemigo del alma y de toda desgracia extiende tu ayuda y protección sobre cada uno de nosotros a fin de que ejemplo tuyo y confiados en tu socorro podamos vivir virtuosamente en esta vida y después de una santa muerte obtener la felicidad eterna en el cielo glorioso San José tú que mereciste ser nombrado custodio del salvador del mundo Jesucristo y que a la hora de la muerte tuviste la dicha de tener a Jesús y a María cuanto a tu lecho y de esperar acompañado de tan poderosos protectores te rogamos que ahora y especialmente en la última hora de nuestra vida nos defiendas contra los enemigos de la salvación y que nos obtengas la gracia de morir pronunciando los santísimos nombres de Jesús José y María y ser tus compañeros en la gloria del paraíso por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén digamos juntos Jesús José y María os doy el corazón y el alma mía Jesús José y María asistidme en mi última agonía Jesús José y María expire en vuestros brazos y en paz el alma mía te quiero recordar que llevamos dos días de camino apenas iniciamos pídele al Señor la gracia de perseverar dos pasos tu historia tu historia tu familia que herencias hay que situaciones hay que controlar tal vez cambiar que otras cosas hay por agradecer segundo no tengas miedo conocerte y caminar hermanos los amamos mucho los espero mañana para que continuamos enamorándonos y apasionándonos por nuestro Padre nuestro amado San José nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén